Todo lo que no pude sentir Está flotando dentro de mí Me está moviendo, me hace caminar Me hace frenar donde no quiero estar Poseyendo todo, voy a desaparecer Voy a tirarlo contra la pared Luego de mil rodeos voy a ceder A esta arco pensa aparecer Siguiendo el flujo de mi dolor Donde no sé qué hay, allá voy ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quieres vos? Quiero saberlo, no lo digas por favor Poseyendo todo, voy a desaparecer Voy a tirarlo contra la pared Luego de mil rodeos voy a ceder A esta arco pensa aparecer ¿Por qué no puedo volver a nacer? Sé que todo mi cuerpo se va a deshacer Cuando logro definirlo, lo voy a depender Me termine destruyendo con mi placer ¿Cómo puede ser que esto que no elijo yo No sea tan mío y poco disperso? Te estoy pidiendo algo, alcánzamelo No lo quiero más, dámelo Poseyendo todo, voy a desaparecer Voy a tirarlo contra la pared Luego de mil rodeos voy a ceder A estar propensa a aparecer Sé, porque no puedo volver a nacer Sé, sé que todo mi cuerpo se va a deshacer Cuando logro definirlo Cuando logro definirlo, lo voy a perder Me termine destruyendo con mi placer Está yo Estoy en todas partes Y en ningún lado Estoy juntándome Me estoy armando Todo lo que no pude sentir Está flotando dentro de mí Me está moviendo, me hace caminar Me hace frenar donde no quiero estar Poseyendo todo, voy a desaparecer Voy a tirarlo contra la pared Luego de mil rodeos voy a ceder A estar propensa Tal, voy a tener la pared Como bueno, lo voy a perder